Que onda chavos, este tutorial es para saber en que ciudad de México se encuentran sus contactos No se necesita ningún tipo de programa, espero que les guste el tutorial Lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro correo electrónico Tenemos que buscar al que va a ser nuestra victima Después tenemos que tener un correo que él nos haya mandado directamente desde su computadora Ya después de haber visto el correo que nosotros vamos a necesitar Hemos clic derecho y nos vamos a donde dice ver código de fuente En mensaje Esto nos va a desplegar esta pantalla Que son todos los datos de donde se mandó el correo Lo que vamos a buscar es su IP Entonces lo que vamos a hacer es copiar la IP Esto ya lo podemos saber Después nos vamos a ir al buscador de YouTube Y nos vamos a meter en esta página Sin buscar Y en la primera opción Pues nos va a aparecer esta pantalla Con el mapa de la República Mexicana Después aquí En esta parte vamos a pegar la IP de nuestra víctima Y le vamos a dar en esta opción Entonces nos está apareciendo En qué ciudad de la República Mexicana se encuentra el contacto Que tuvimos la IP Lo vamos a sacar un poco No da exactamente La casa de la víctima De la cual conseguimos la IP Pero si da un aproximado De por donde vive En la ciudad que apareció en el mapa Esto también sirve sobre todo Para los que suelen mandar muchos correos electrónicos Que fíjense bien a quien se lo mandan Ya que con esta herramienta Ellos pueden saber Con quien Donde vives Y en que ciudad Así que Pues es mejor Este tutorial es Sirve para dos cosas Para prevenir Y pues para que sepan como se hace Estamos viendo Que En un aproximado Nuestra víctima Vive por aquí En la ciudad de León Bueno chavos Eso es todo Es lo único que tienen que hacer Como ven no hay ningún programa Es rápido y fácil Este Aquí aprendimos dos cosas A como identificar Donde se encuentra una IP De nuestros De nuestros contactos Y como sacar una IP De nuestros contactos Mediante el correo electrónico Bueno chavos Pues muchas gracias Por haber visto el video Espero que les guste Y Suscríbanse Y comenten Si tienen alguna duda Sobre Este tutorial O si tienen alguna duda Sobre alguna otra Otra cosa Este pues Pónganlo en sus comentarios Y pues muchas gracias Gracias